Arriba en la cordillera Me veía talado llorando, me pregunté ¿Qué será lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos está pasando? Que los ríos están muriendo, ya todos se están secando ¿Qué será lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos está pasando? No cortemos mal los montes, no los sigamos quemando Ay, nosotros en el campo, ahí tenemos que cuidar Los recursos naturales, que eso es lo que Dios nos da No cortando mal los montes, ni tampoco el Arrayán Para cultivar los cedros y cuidar el Guayacán ¿Qué será lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos está pasando? Que los ríos están muriendo, ya todos se están secando ¿Qué será lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos está pasando? No cortemos mal los bosques, no los sigamos quemando También le quiero pedir, al que quiera cortar uno Es mejor que siempre dos Para seguir adelante, hay con la ayuda de Dios Para así cuidar los suelos y no haya tanta erosión ¿Qué será lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos está pasando? Que los ríos están muriendo, ya todos se están secando ¿Qué será lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos está pasando? No cortemos mal los bosques, no los sigamos quemando Si los ríos están muriendo, todavía estamos a tiempo de volverlo a revivir Ay, cuidando aquellos bosques, a la orilla en las cañadas Ay, para que el medio ambiente, ay, comience a revivir ¿Qué será lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos está pasando? Que los ríos están muriendo, ya todos se están secando ¿Qué será lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos está pasando? No cortemos mal los bosques, no los sigamos quemando ¿Qué será lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos está pasando? No cortemos mal los montes, no los sigamos talando De mi cartín yo cortaré una rosa Para ponerla junto a tu corazón De mi jardín yo cortaré una rosa Para ponerla junto a tu corazón Para que sepa lo mucho que te quiero Y no te lleve una cruel desilusión Para que sepa lo mucho que te quiero Y no te lleve una cruel desilusión Sé que te acuerdas de mí a cada momento Y de tu mente no me podrás borrar Sé que te acuerdas de mí a cada momento Y de tu mente no me podrás borrar Porque me quiere como te estoy queriendo Y ya de mí no te puedes olvidar Y ya de mí no te puedes olvidar Te juro que sí mi amor Aunque tus padres tus hermanos se opongan Siempre a mi lado tú sola vas a estar Aunque tus padres tus hermanos se opongan Aunque tus padres tus hermanos se opongan Siempre a mi lado tú sola vas a estar Porque bien saben que los dos nos amamos Y nunca nadie nos podrá separar Porque bien saben que los dos nos amamos Y nunca nadie nos podrá separar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.